Asistimos a la inauguración de Reminiscencias Soroyescas, la nueva exposición del pintor canario Celestino Mesa, que podrás ver hasta el 31 de marzo en el Círculo de Amistad, 12 de enero. Reminiscencias Soroyescas es el título que el pintor ha querido dar a esta exposición. Ha estudiado profundamente al pintor de la luz mediterránea y como resultado vemos estas magníficas obras que están a nuestra espalda. Pero la exposición es algo más. Son nuestros mares, nuestro teide, imprescindible en todo artista, nuestras flores, las transparencias de las aguas, los desnudos, las calles de Santa Cruz, los acantilados con las cascadas. Pero la exposición se abre ante nosotros en volúmenes que emergen tamizados por gamas de reutilantes coloridas, tonalidades de una síntesis cromática que nos atrae y todo ello lo pone al servicio de una temática variada y compositiva, que en ocasiones nos evoca la complicidad del universo. En Celestino Mesa cada color, cada trazo es un símbolo, cada espacio es una parcela de lo íntimo. Convierte en forma y color la gran carga poética de sus obras, que son ventanas abiertas a la pura naturaleza, que explica con intensidad. Hicimos una recopilación, don Joaquín estuvo el verano en casa, muchas gracias por acercarse al estudio, y dice, con esta obra no puede estar en el estudio, no puede estar almacenada, esto tenemos que enseñar solo al público, tenemos que llevarlo y hacer una exposición. Y claro, caía la casualidad de que yo viajaba a Madrid y me desplazaba para ver unos museos, el Prado, visita obligatoria, y Katy tenía también que tomar notas de todo ello. Y viendo en la casa de Sorolla la obra, Katy dice, es que tu obra es como Sorolla. Entonces tenemos que hacer una exposición, tenemos que hacer una exposición. Y empezamos a recopilar la obra que estaba almacenada en un sitio o en otro, y hay muchas más obras. La muestra consta de unos 45 o 50 obras, pero hemos seleccionado la parte que creemos más oportuna para ponerla aquí, y que todos ustedes disfruten de ella. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.